¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, a una experiencia más, como siempre les digo. Vamos a una introducción y regresamos. Bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso en el video. Y pues ya nos habíamos tardado un poquito en subir, esta semana no subí. Pero pues espero que les guste este que estamos haciendo ahorita. Y pues lógico que este va a ser un cambio de valero, delantero, del lado piloto. Ya que zumba mucho, pues le toco otra vez al matiz. Y ya estoy haciendo unos de la Voyager. Pero pues ahora cuando los suba, pues ahí, ahí como se llama. Ojalá ahí los estén viendo y apoyando. Por eso te recomendaría yo que aquí abajo, pues pícale la campanita para que te lleguen lo que son las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Y no se te olvide también que aquí abajo te dejo los enlaces de Facebook y del Instagram. Para que vayas, por si yo dejo también, a veces menciono acá, o uso material de apoyo. Pues ahí te lo dejo también en el Instagram. En el Facebook estoy subiendo pequeños videos, pequeños fragmentos de videos. Pues de las recopilaciones, a veces de las reparaciones que hacemos. Y pues espero que también te gusten. Y pues que le des un like, ¿no? No se te olvide suscribirte si no estás suscrito. Y pues compartir, ¿no? Ese sería un gran apoyo para nosotros y seguir realizando este contenido. Y pues nada mis amigos, vamos a lo que es, ¿cómo se llama? Allá abajo, para que de una vez ya empecemos a hacer el procedimiento. Bien amigos, pues miren, ya estamos aquí abajo. Y lo que hice primero es levantar lo que es el carro. Nada más con el gato, todavía no le voy a poner la torre. Nada más para que ustedes chequen que es el valero. Y lo puedan checar así, miren. Yo lo subí y escuchen, miren. Se va a acercar un poquito la cámara para que escuchen. Le voy a dar vuelta y escuchen cómo suena. A ver si logran apreciar. Bueno, pues este valero es el que suena. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a bajarlo. Voy a bajar otra vez el carro. Lo voy a bajar. Lo que voy a hacer es aflojar esta tuerca central. Con un dado 30 voy a aflojarla. Y voy a quitar lo que son mis birlos. Voy a quitar los birlos. Voy a quitar la tuerca central, dado 30. Y ya regreso cuando ya esté calzado el carro con la torre. Y quita yo los tornillos. Bien amigos, pues miren. Nada más les muestro rápido. Porque les había dicho que ya regresábamos cuando ya... Tuvía yo calzado el carro y las hubiéramos aflojado. Pero les voy a mostrar la parte más o menos del proceso para que ustedes vean. Este es un dado 30. Y es el de la tuerca central. Yo ya la aflojé. ¿Cómo la aflojé? Pues puse mi maneral. Y pues lógico que con la llanta abajo, ¿no? Sin que esté calzado el carro, ustedes le van a dar para poderlo aflojar. Si no, también se pueden ayudar de lo que es un tubo. Pueden meter un tubo aquí y con el tubo pues le dan, ¿no? Entonces ya. Esta ya está floja. Y después ocupé lo que es un dado de 17 para aflojar lo que son los tornillos, miren. Ya están flojos. Y una vez estando flojos, voy a poner aquí. Voy a poner el gato. Voy a subir el gato y voy a poner mi torre. Y entonces ya regreso cuando ya esté calzado y quite yo la llanta. Muy bien amigos, pues miren, ya estamos aquí en lo que es el mango. Ese es el mango. Y pues vamos a soltarlo por medio de quitar su tornillo. Ese es el tornillo que lo sujeta. Tiene dos. Uno va acá y otro está aquí. Aquí es donde tengo yo mi dedo. Ahí tiene otro tornillo y ese es el que vamos a sacar. Entonces es un dado 17 y pues yo acá lo sujeté con un maneral. Y acá vean, acá lo vamos a soltar. Y acá está el primer tornillo. Acá tiene una arandela. Esta es la que vamos a guardarla para que no se vaya a tardar igual. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a soltar este igual. Acá le voy a clavar mi maneral para poder sujetarlo. Bien, aquí voy a mantener así mi mango. Le voy a dejar este nada más para que me lo sujete y no se me vaya a salir. Voy a tener que quitar dos tornillos. Este y este también que está aquí abajo. Esos son los que sujetan el caliper. Voy a quitarlo y lo voy a colgar acá. Y también voy a quitar esta, miren. La terminal que está aquí. La terminal de dirección. También voy a quitar este seguro que es como un alambrito. Que es su chaveta. Y voy a quitar lo que es la tuerca. Entonces vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y ya les voy mostrando más o menos cómo va. Bien amigos, pues miren. Ya quité lo que es la chaveta. Y ya quité lo que es su tuerca. Quité la chaveta y tuerca. Aquí están. Y pues ahora para sacarla. Acá viene una herramienta. Que también se mete aquí. Y con un tornillo que trae se va apretando hasta que la va despegando del mango. Pero pues si no la tienen. Pues lógico que aquí con su marro o con su martillo le van a pegar. Pero no le van a pegar a la terminal. Si no le van a pegar aquí a lo del mango. De este lado así. Y miren. Ahí la va a soltar. Y ahí la va a soltar. Y entonces pues si no tienen esa herramienta. Pues la pueden sacar también así. Bien. Una vez que ya hicimos esto. Ahora vamos con lo que les había yo dicho sobre el caliper. Voy y quito los tornillos. Y ya les indico más o menos cómo los quité. Bien amigos. Pues miren. Ya lo que hicimos. Es quitar ya los tornillos. Son 13 milímetros. Los saqué con así. Y ya leí unos golpes hasta que salió. Y ya son los tornillos. Miren. Son 13 milímetros la cabeza. Y ahora lo que vamos a hacer es zafar lo que es. Pues nuestro caliper. Para esto ahorita vamos a abrir lo que son el. Aquí donde está la balata la vamos a abrir. Para que se contraiga lo que es el pistón. Este pistón que está aquí. Se contraiga. Y ya una vez contraigándose lo va a soltar lo que es el. ¿Cómo se llama? El disco. Y yo no voy a soltándolo. Pues ya lo vamos a quitar. Bien amigos. Pues ya comprimimos lo que es el pistón. ¿Cómo lo hicimos? Pues por esta parte. Miren. Pueden meter un desarmador. Y empezar a empujarlo. Empujan la balata de aquí abajo. Y empieza a comprimirse este. Y ya una vez que se comprime. Lo comprime en lo máximo. Y entonces ya van a poder. Miren. Sacar lo que es el. El caliper. ¿No? Y pues acá las balatas. ¿No? Entonces. Ahorita esta la voy a colgar. Para que no nos estorba. Y vamos a seguir con las demás. Pues bien amigos. Miren. Ya está colgado lo que es el caliper. De este lado. Y aquí. Vamos a tener que sacar lo que es el tornillo. Que está sujetando la rótula. Aquí ancla lo que es el mango y la rótula. Entonces. Este tornillo. Por atrás no tiene tuerca. Nada más es el tornillo. Y hay que sacarlo con un. Con un dado. 13. Y pues bien. Yo acá ya lo aflojé. Y aquí vamos a sacarlo. Es un dado 13. Y pues nada. Ahora vamos a soltar lo que es. La rótula. Para eso me voy a ayudar. Le voy a meter acá un. Pues un desarmador. Para poderle hacer palanca. Y lo pueda soltar. Entonces. Vamos a hacerlo. Y ya regresamos. Para que vean como. Como está. Bien amigos. Pues miren. Para sacarlo de la rótula. Tuve que agarrar un desarmador. Y meterlo en esta parte. En esta parte de acá. Para poder. Lo golpeó un poco aquí. De este lado. No tiene mucho espacio. Pero si me dio. Lo golpeó un poco. Para que se abriera un poco. Esta mordaza que tiene acá. Entre esto. Le pegué tantito. Y ahí la pudo separar. Y pues ya. Después le di unos golpes. De aquí. Le di unos golpes. Con este miren. Le di unos golpes acá. Sin lastimarlo. Nada más pegarle poquito. Y ya lo soltó. Entonces acá ya lo soltó. Y pues quité la. La tuerca central ya. Que está acá. Y pues ya miren. Ya nada más. Voy a acostar con que ustedes lo jalen. Y ya van a tener. Lo que es el mango. El mango afuera. Pues el valero que se va a cambiar. Es el de aquí adentro. El interno. Ahorita vamos a ir al banco. Y ya en el banco. Les voy a mostrar más o menos. Pues como lo vamos a sacar. Y como vamos a cambiarlo. Entonces pues aquí. Les va a quedar así. Así les va a quedar ya. Y pues ya tenemos lo principal. Lo que queríamos que era. Pues. Pues lo que es el marco. Escuchen. Ya ese valero ya. Ese valero ya está tronado. Por eso se lo se oye así. Y por lo que vamos a ir a reemplazando amigos. Entonces vamos a ir al banco. Y ya en el banco. Les empiezo a mostrar. Lo que sigue en el procedimiento. Bien amigos. Pues ya estamos de regreso acá. Otra vez en el video. Y pues ya estamos acá. En el banco de trabajo. Y miren. Chequen. Van a tener que quitar estos tornillos. Son dados. 14. Miren. Estos van acá. Y yo ya los aflojé. Y les va a costar un poco de trabajo. Porque luego está muy apretada. Y pues tienen que sacarlos. Dado 14. Ya les mencioné. Tienen que quitar estos. Y una vez quitándolos. Se van a dar cuenta. Que esta ya gira. Miren. Entonces. Esta es la masa. Y vamos a tener que extraerla. Entonces. Aquí. Si no tienen prensa. ¿No? Claro que es recomendable mil veces la prensa. ¿Va? Porque pues la prensa aquí le va a meter. Pues un pedazo de metal. En donde la va a empujar. Y va a sacar lo que es la masa. O sea. Esto lo va a sacar. En este caso. Si no tienen la prensa. Van a tener que buscar un dado. Que no ocupen. ¿No? Del mismo volumen. O en su defecto. Alguna pieza que. Que contenga este diámetro. ¿No? Para que le puedan pegar. Unos golpes. No que se vaya acá adentro. Porque si no. Entonces lastiman lo que es el estriado. O lastimarían. Lo que es. ¿Cómo se llama? Y pues ahora sí que la. La parte de lo que es. Eh. La. La masa. ¿Va? Entonces tendrían que buscar. Pues prácticamente un dado del mismo diámetro. O una pieza que tenga el mismo diámetro. Para poderle pegar y poderla sacar. ¿No? En su defecto. Pues lo pueden llevar a la prensa. La prensa se lo saca. Y la prensa. Pues lo vuelve a meter. Entonces. Voy a sacar así. Voy a buscar ahorita un. Un dado. Porque no tengo yo prensa. ¿No? Y entonces voy a meter aquí un dado. Y entonces vamos a empujarlo. Entonces ya vengo cuando ya le estemos sacando. Para que le diga yo más o menos. Pues como nos va. Pues bien amigos. Miren. Me conseguí. Este tubo. Que es del diámetro de acá. Miren. Es del diámetro de acá. Entonces. Eh. Yo ya lo saqué. Nada más. Que pues es para que más o menos. Ustedes vean como le hice. ¿No? Y chequen acá. Pues aquí le di. Claro que no le di así a la primera. Que ya les había dicho que ya lo había sacado. Sino le. Le di unos golpes. No tan fuertes. O sea. Nada más le di como tres golpes. Y al tercer golpe salió. Miren. Es el diámetro. Miren. Aquí entra muy bien. Y ese fue el tubo que yo. Eh. Conseguí. Pues ya al hacer eso. Miren. Pues ya va a soltar lo que es el disco. Este es el disco. ¿No? Y pues. Lógico que aquí miren. Aquí está su valero. Este tiene dos valeros. Tiene uno ahí adentro. Te se lo voy a mostrar. Y tiene este valero. Miren. Este ya se echó a perder. Miren. Este era el que ya zumbaba. Y acá tiene un separador. Este es el separador para el. Para el otro valero. Va. Para que no peguen. Entonces miren. Ahorita este. Este sale así con los dedos. Que es el separador. Pero este. Si vamos a tener igual. Que sacarlo de la misma manera. Voy a meter aquí. Eh. Pues. No sé si. Eh. Pues algún apunto. Un cincel. Y le voy a pegar despacito. Para sacarlo. Pues este ya no sirve. ¿No? Y ya el otro. Pues lo vamos a meter con cuidado. Para que no se nos vaya a estropear. Entonces bien. Esto. De esta parte. Pues ya está así. Miren. Lleva el valero. Y después va a llevar esto. Que es el separador. Y de aquí miren. Acá tiene una pista. Esta pista también vamos a tener que sacarla. Y también vamos a reemplazarla. Eh. Parece que viene con el valero. Ahorita vamos a checar. Pero pues si hay que sacarla. ¿Cómo la vamos a sacar? Pues la vamos a voltear de este lado. Y le vamos a pegar unos golpes. Pero miren. Aquí. Bueno ya muchas veces me desarmó va. Pero aquí tiene otra pista. Miren. Aquí tiene otra pista. Miren. Es muy parecido a los. Vamos a los valeros que trae. En la parte trasera el matiz también. Son parecidos. Pero pues estos. Eh. Estos si son del mismo tamaño. Los dos son del mismo tamaño. Miren. Chequen acá. Ese va acá. Y. Su cubre polvo. Ese es el cubre polvo. O su reten. Ese va acá. Ese ya nada más. Ahora sí que aquí meten un desarmador. Así un desarmador lo pueden meter por acá. Y lo pueden palanquear. Y pues este va a salir así. Y pues acá. Va a salir lo que es. Pues su valero. Ese valero es el que tenemos. Ahorita vamos a limpiar. Pero antes de. De realizar la limpieza y eso. Vamos a sacar lo que son las pistas. Aquí tiene dos pistas. Voy a quitar esta grasa para que más o menos chequen ustedes. En donde están. Miren. Listo. Miren. Acá. Tiene una pista. Acá está. Hasta ahí si ven. Ahí están viendo la ceja de la pista. Entonces aquí vamos a poner. Pues un cincel delgadito. O un desarmador delgado. Y vamos a pegarle unos golpecitos. Así uniformemente. Uno acá. Otro aquí. Como en forma de cruz. Para que nos bote la pista. Y esta pista que está aquí. Ya vieron. Acá tiene otra. Entonces. Esta la vamos a sacar. Pues lógico que así. A la inversa. Aquí se ve la ceja. Miren. Aquí es donde tengo mi uña. Y aquí es donde vamos a meter. Pues ya sea un desarmador. O un cincel. Y vamos a golpearlo. En forma de cruz. Para que la saquemos. Entonces vamos acá primero esta. Y ya como se llama. Regreso para decirles más o menos. Cómo la voy sacando. Pues bien amigos. Miren. Ya me conseguí. Miren. Un cincel chiquito. Que es este. Y pues un martillo. ¿Verdad? O sea. No muy pesado. Y pues acá miren. Aquí es donde está la pista. Y aquí es donde lo voy a meter. En la ceja. Ahí lo voy a mostrar acá. Miren. Acá están las cejas. Y en esas cejas. Es donde vamos a meterlo. Y lo vamos a pegar despacio. Y también de este lado. Y ahí va para abajo. Ahí va para abajo ya amigos. Aquí ya pegó. Ahora lo voy a levantar tantito nomás. Para que lo saque yo. Listo. Ya la botó. Miren. Aquí está la pista. ¿No? Y pues esta pista. Así es como entra. Y así la sacamos. Esta pista cuando la metan. Pues acá tiene un tope. Entonces. Ese tope que está aquí en mi dedo. Que se ve acá. Entonces se vea mejor. Ahí. Aquí es donde debe de asentar. Entonces ahí. Pues no va a haber pierde aquí. Porque pues ahí es donde tiene que asentar su pista. Entonces en este caso ya la sacamos. Aquí está. Acá está su retén. Acá está su valero. Miren. Esta era de este. No miento. Miento. Esta era de este. Pero pues esa la vamos a cambiar de todas formas. Y ahora vamos a hacerla a la inversa amigos. Vamos a agarrar. Además dejen de limpiarla acá. Para que puedan ver. Más o menos. Y bien. Y ahora vamos a la inversa. Miren. Acá está la ceja. Aquí está la ceja. Y ahora vamos al revés. Miramos los lorpecillos. Ahí va para abajo. Y listo. Ahí ya salió amigos. Miren. Voy a levantarla. Acá está la otra pista ya. Y pues aquí está. Miren. Vamos a limpiarla para que más o menos. Chequen. Y chequen. Miren. Pues ahí no se lastimó. Porque pues ahí la sacamos con. Aunque fueron golpes. Pero fueron con cuidado. No fueron tan. Así que calculando de dónde iba a caer el golpe. Y aquí está la otra. Miren. Bien. Pues ya estas son las que sacamos. Y aquí pues ya tenemos lo que es nuestro. Pues ya nuestro mango solito. Y vamos a sacar ahora. Lo que es. Nuestro balero de aquí. Bien amigos. Pues miren. Ya tenemos aquí lo que es la masa. Y pues acá el Daniela me está ayudando. Porque nada más lo agarro. Pero miren. Lo que yo hice para sacarlo. Yo no tengo prensa. Por eso lo estoy diciendo. No tengo prensa. Y pues lo ideal es llevarlo a la prensa. No les va a costar trabajo. Pero pues yo lo estoy sacando acá. Sí. Entonces. Pues yo me conseguí. Pues un. Una. Vamos. Un. Como cincel. Y lo golpeé despacio. Y lo empecé a sacar de aquí de la punta. Este es su tope. Es el tope. Y pues acá lo metí. Le di un leve golpecito. Lo separé. Y ya lo empecé a golpear. Poco a poco. Vamos. No muy duro. Porque si no voy a lastimar. Lo que es. Vamos aquí. En donde asiente el balero. Entonces este miren. Si ven. No lo he lastimado. Ni nada. Ni siquiera le he dado un golpe. Entonces nada más aquí con la punta. Nada más yo lo apoyo. En donde esté el balero. Y le voy dando. Vamos. Así unos golpes. Miren. Así. Y ahí lo voy sacando. Miren. Ahí lo voy sacando. Poco a poco. Y ahí lo va girando Daniel. Y lo voy sacando ahí. Entonces esto voy a pasar el video. Ya me falta poco para sacarlo. ¿No? Pero miren. Ahí lo voy haciendo así. Y también pues yo le voy echando. Lo que es el. Pues el aflojatodo. Acá le voy echando. Para que no me cueste tanto trabajo. Y ya. Pues ya. Ya le falta poco. Ahorita lo voy a sacar. Lo voy a seguir sacando así. Y una vez que lo saque. Regresamos para que. Veamos el siguiente procedimiento. Bien amigos. Pues miren. Lo seguimos sacando así. Pero pues como ya estaba dañado. Y también por los. Por el golpe que le di. Pues ya se desarmó. Miren. Se acabó desarmando. Y pues. Ya estaba tronado. Y ya. Pues nada más le faltaba. Tantito para tronar bien. Y pues miren. Acá este es el. El balero ya en pedazos. Pero esta es la que va acá. Esta es la que fuimos sacando. ¿No? Bien. Pues ya la sacamos. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que aquí adentro también tiene un reten. Este miren. Este es un reten. Este también hay que cambiarlo nuevo. Y ahorita. Pues vamos a regresar a armar todo esto. Para volver a ponerlo en el carro. Entonces voy a ir por las piezas. Y pues regresamos ya cuando estemos montando otra vez amigos. Bien. Pues miren. Ya compramos lo que es el kit. ¿No? El kit de. De valeros. Y también compramos. Pues en el kit de valeros. Viene. Pues los dos valeros. Con todo y la pista. Miren. Acá tiene su pista. Con las pistas. El separador. Y los dos O-rings. Ya vienen incluidos en el kit. Lo compré en esta marca. Ahí se lo voy a dejar aquí abajo. En lo que es. En la descripción del video. Para que vayan al Instagram. Ahí se las dejo amigos. Ahí les pongo el precio. Y. Pues vean. Este es el anterior. Este es el que. El que tenía. ¿No? Pues este valero. Pues ya estaba roto. Por eso es que. Ya zumbaba mucho. Y cuando lo desarmamos. Pues todos se cayeron. Todos los. Pues prácticamente los rodamientos. Y pues nada. Aquí están. Pues los retenes. Anteriores. Aquí ya están los nuevos. Esto es lo que nos venden. Y pues nada. Esto es lo que vamos a. A ponerle ahorita. A lo que es el. Pues el mango. ¿No? Entonces vamos a. Vamos a empezar a colocar las piezas. Y ya para que vean. Más o menos. Como lo vamos a ir haciendo. Cabe mencionar. Que antes de que. De que las coloquemos. Y todo. Yo ya les di una limpiada. ¿No? O sea ya le di una limpiada. Pues la lavé con gasolina. Y las limpie bien. Para que pues. Le quite todos los excesos de grasa. Miren ya está bien limpio. Por acá adentro. Y pues les quite todo el exceso de grasa. Los lavé con gasolina. Para poder. Pues ahora sí que meter su reten y todo. ¿No? Si se van a las imágenes pasadas. Pues todo esto estaba. Tenía costra entre grasa y lodo. Pues ya se lo limpiamos. Hay que limpiarse lo bien. Para que cuando metemos. Metemos este reten acá. Pues no haya ningún tipo de problema. ¿No? Bien. Entonces vamos a empezar a poner. Lo que son las tazas. De los valeros. Estos dos valeros. Son de la misma medida. O sea que no hay bronca donde los pongamos. Es la misma medida. Y también. Es la misma medida de lo que es su pista. De lo que es su pista. O su taza. Como luego le llaman. Bueno. Pues es la misma medida. Entonces no va a haber ningún problema. En colocarlo ya sea de este lado. O ya sea de este lado. Entonces. Pues nada amigos. Voy a quitar todo esto. Vamos a hacer los espacios. Y vamos a empezar a meterlo. Bien amigos. Pues miren. Vamos a meter lo que es la pista. La pista pues. Esta es la anterior. Vamos a ocupar la anterior. Y pues. Esta es la. La de reemplazo. Cabe mencionar. Que hay una herramienta especial. Para hacer esto. Como es más o menos esta herramienta. Bueno. Pues esta herramienta. Más o menos es así. Es como si fuera el valero. ¿No? Pero lógico. Que una forma sólida. Pero es la forma del valero. Y pues. Cuando ponemos nosotros. Lo que es nuestra taza acá. Metemos la herramienta especial. Y esta a su vez. Pues tiene. Esta vez se la voy a simular. Miren. Esa a su vez. Tiene una base. Y tiene un mango así. ¿No? En el cual aquí apoya la prensa. Aquí apoya la prensa. Y pues cuando. La prensa empieza a hacer su función. ¿No? De oprimirlo. Pues va metiendo la pista. ¿No? Va haciendo esto. Lo oprime hacia abajo. Y va metiendo la pista. ¿No? En este caso. Pues no tenemos lo que es. Pues la prensa. ¿Va? Entonces. Lo que vamos a hacer. Es meterlo de esta manera. ¿No? Vamos a agarrar un poco de grasa. Y vamos a untarlo aquí. Para que no nos cueste tanto trabajo. Y no. No bajen seco. Vamos a echarle grasa aquí. A lo que es la. A donde va a sentar la pista. Y pues a la pista. Vamos a echarle acá un poco. Miren. Aquí en las. En las orillas. Y nosotros nos vamos a ayudar. De lo que es la pista anterior. Miren. Entonces. Ya una vez estando así. Vamos a guiarla acá. A que quede. Pues. Lo más derecha que se pueda aquí. Listo. Y pues lo que vamos a hacer. ¿No? Es. Con la pista anterior. ¿No? Como tiene el mismo diámetro de aquí. Pues vamos a agarrar por un principio. Y vamos a golpear. Así. De la siguiente manera. Después acá. Así vamos a irle golpeando. A modo. Miren. A modo de que iba entrando. Y no son golpes así. Muy. Muy duros. Pero si son. Golpes pues. Macizos va. O sea que se vea que va entrando acá. Miren acá. Aquí va. Ahí lo vamos metiendo un poco. Miren. Chequen. Ahí va bajando. Y pues. ¿Cómo van a saber hasta dónde? Bueno. Pues aquí es donde tengo el dedo. Aquí voy a meter un desarmador. En esta orillita. Esta orillita que se ve aquí. Aquí es donde tiene que asentar nuestra pista. O sea. Este lado de la pista. Esto. Debe de sentar acá. Entonces ahí vamos a seguirla metiendo así. Hasta un cierto punto. Porque si no se nos va a apretar ahora este. Porque tiene el mismo diámetro. Entonces vamos a irlo metiendo hasta donde nos deje. Y después lo vamos a meter con. Pues con un tubito. Miren. Ahí vamos haciéndole un poco. Ahí va entrando. Miren. Ahí va entrando. Entonces. Así lo vamos a ir haciendo. Voy a ponerle pausa al video. Para seguirle golpeando. Y pues ya ustedes. Pues lógico que lo van a hacer mucho mejor que yo. Pues pueden conseguirse. Pues si tienen. Yo otra no tengo acá. Pero se pueden conseguir un tubo del diámetro de acá. Y entonces golpearlo. Es importante que no le vayan a golpear acá adentro. Porque algunas personas luego le meten el valero anterior. El valero. Pues que no sirve. Le ponen aquí un tubo y lo golpean. Pero también pueden arruinar lo que es la pista. Entonces es bueno que le golpeen. Pero. De la orilla. No que se maltrate la pista. Porque entonces si no. Pues sale igual. Se va a maltratar a donde va a girar nuestro valero. Aunque sea el valero. Pues que no sirve. Entonces yo lo voy a ir metiendo así. Como ahorita se les mencioné. Y cuando ya se me esté apretando un poco. Entonces le voy a empezar a pegar a las orillitas. Con un me voy a ayudar. De un cincel. Pero vamos. Pues que no tenga filo la punta que esté chata. Para que pues no lo vaya yo a astillar. Y arruine yo. Pues lo que es mi pista va. Y le voy a empezar a dar golpes a las orillas. Para poder meterlo. Voy a hacerlo. Y ya regreso para que vea más o menos como hace el tubo. Bien amigos. Pues ya como. Como se dieron cuenta. Pues ya lo pudimos meter. A ver. Ya está adentro. Pues ya en lo último. Pues ya nada más es para asegurarme. Pues puedes meter. Ya sea. Como les había yo dicho. Un pedacito de tubo cincel. Que no tenga filo. Y pues pegarle aquí en lo que es a las orillas. Para que se aseguren de que haya asentado bien. Como se dan cuenta. Pues lógico que aquí. De este lado. Pues van a meter su dedo. Y ahí van a ver que ya está. Bien asentado aquí en su base. Pues así es como metí el otro. Ya lo metí. Para no hacer largo el video. Pues así como metí este. Y les mostré. Pues así también metí este. Entonces pues. Este ya también ya está adentro. Lo metí de la misma manera. Igual. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Meter los valeros. Y empezar ya a armar lo que es el mango. Bien amigos. Pues miren. Lo que vamos a hacer a continuación. Pues ya que tenemos aquí la masa. Y vamos a meter lo que es el valero. Debido a que no tenemos prensa. Pues no podemos armarlo aquí. Miren. Chéquenlo. No podemos armarlo aquí. Porque pues. Necesitaríamos la prensa. Entonces vamos a tener que. Que armar de esta manera. Para que nos pueda quedar. Pero lo que vamos a hacer es meter aquí el. El valero. Un chale de grasa acá. Lo que es la masa. Pero antes no se les olvide que hay que meter el reten. Porque si no. Ya no lo van a poder meter. Entonces. Meten acá el reten. Y pues este va a ir así. De esta manera. Entonces. Lo vamos a guiar lo más que podamos. Ahorita lo voy a. Voy a el primero en la mano. Y lo vamos a golpear con un martillo de goma que tengo aquí. Para meter lo más que podamos. No. Yo en este caso voy a poner una tablita primero. Para sentarlo bien. Ahí va. Bien. Ahí va. Cheque. Ahí ya lo metí. Y entonces lo que voy a hacer a continuación. Es que tengo este. Que es un diámetro. Se pueden conseguir también un tubo. Que tenga el diámetro exterior. Pero. Mira acá tengo el otro valero que ya no servía. Pero que tenga este mismo diámetro. Porque se le va a pegar en esta orilla. Miren. No le vayan a pegar en esta. Porque entonces. Pues van a partir el valero. Se le va a pegar en esta orillita. Miren. Por eso es importante que se consigan una. Miren. Ahí no está pegando en esta. Si no pega en la interna. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Miren. Voy a pegarle. Miren. Ahí va. Y pues aquí. Lo que vamos a hacer. Es que tiene que asentar aquí en esta base. Miren. Todavía no asienta. Le falta un poquito. Entonces. Esa tiene que asentar aquí. Miren. Aquí. Aquí tiene que asentar en esta. Todavía no. Miren. Esto es que cabe mi desarmador. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Pues darle otros golpecillos. Para poderla bajar. Entonces. Le voy a poner este. Porque ya no me da tanto el espacio. Este es el valero que ya no sirve. Entonces. Le vamos a dar. Y pues si checan. Miren. Ya llegó a lo que es. La base. No. Ya se entró en la base. Miren. Aquí está ya el. Aquí ya se cerró el espacio. Y ya está el valero. En la base. Entonces. Es importante que hayan metido el retene. No se les va a olvidar. No meter el retene. Porque si después. Como lo van a poner. Ya no. Ya no van a poder. Entonces. Pues ya. Acuérdense. ¿No? Consiguen un tubo. O una pieza como la mía. Esta es la de un valero de sur. Entonces. Es más grande. Miren. Entonces aquí lo meto. Y pues aquí. Aquí lo apoyé. Y vamos a darle al último. Y listo. Pues ya. Ya había sentado. No es nada más. Fue para asegurarme. Y listo amigos. Ahorita le voy a echar grasa. Y ahora vamos a meter. El siguiente. O ya sea la masa. La vamos a meter ahora sí acá. Entonces. Vamos a. Vamos a hacerlo. Y ya regresamos. Para que les muestre cómo. Ok amigos. Pues ya una vez. Que ya tienen acá. Pues lo que es la masa. Ahora vamos a meterla aquí. Pero. No sin antes. Poner lo que va a ser el disco. Porque si la ponen ahorita. La montan así. Pues lógico que el disco no va acá. El disco va aquí abajo. Entonces. En este caso. El disco era este. Miren. Pero pues este. Como se puede ver. Miren. Ya. Ya no sirve. Allá tiene una ceja muy grande. No. Y ya no sirve. Entonces. En su defecto. Vamos a poner este. Este es nuevo. Miren. Este es el que vamos a cambiar. Y pues. Lo que vamos a hacer. Es a continuación. Vamos a meterlo aquí. Miren. Se va a ir ahí. Ahí lo vamos a meter. Y ahora vamos a meter. Lo que es la masa. Bien amigos. Pues ya una vez. Metiendo el disco. Como les mostré. Y metiendo la masa. Más o menos guiándola. Pues ahí la guié. Todavía no la meto. Guiándola. Lo que vamos a hacer es. Vamos a centrar. Lo que es el disco acá. Y meter. Lo que son sus tornillos. De sujeción. Para que empecemos. Ya armar. Entonces. Vamos a. Vamos a hacer aquí. Que nos coincida. Y empezar a meterlos. Y ahorita. Pues los voy a. Los voy a apretar. Al llegue. Y recuerden. Que este es un dado 14. Y pues vamos a. Bien amigos. Voy a acabar de apretar estos dos. ¿No? Para no hacer largo el video. Y como se llama. Y ya regresamos. Para meter el otro balero. Bien pues. Ya llegamos los tornillos. Ya los apretamos. Y ahora lo que vamos a hacer. Es darle la vuelta. Y aquí ya. Y dándole la vuelta. Vamos a hacer unos pequeños. Unos pequeños golpes. Claro. Este es un martillo de goma. Para que entre el retén. Otra vez voy a mostrárselos acá. Ya no se ve. Pero ya entró el retén. El retén está por acá. Pero pues ahí ya sentó. Y lo poco que no haya sentado. Porque siempre queda un poquito separado. Va a sentar cuando metamos. Lo que es el balero de acá. Bien. Entonces. A continuación ahora va la pieza esta. Este es un separador. Este es el separador entre balero y balero. Entonces. Este es el separador. Este va acá. ¿No? Vamos a echarle tantita nada más. Tantita grasa. Después ahí también se va a engrasar ahí. Vamos a echarle grasa acá. Y pues ya con la que tiene ahí. También le va a ser suficiente. Vamos a meterlo aquí. Este va acá. Es el trazolito. Y pues ya nada más ahí tiene un tope. Ahí está. Es el tope. Es el otro balero. Y ya una vez que entró ahí. Lo que vamos a hacer es. Ya una vez engrasando este balero. ¿No? Como lo vamos a engrasar. Bueno. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrar tantita grasa. Y vamos a meterle aquí en las orillas. Miren. Aquí en estas orillas. Y después meter los dedos acá. Para poderlo girar un poco. Y pues la grasa se distribuya. Ahí está. Y listo. Entonces ya acá también. En esta parte también hay que echarle grasa. Ahí yo ya le eché. Y pues va para adentro el balero. Entonces. Aquí. Pues lógico que vamos a guiarlo. Va de esta manera. Vamos a guiarlo ahí nada más. Ahí. Hasta ahí entró. Para poderlo. Golpear con una base. Esta base debe ser del diámetro externo del balero. O sea el de acá. Esta base. No esta. Porque si le pegan en esta. Y el tubo es del tamaño de esta. Lo que van a hacer es romper el balero. Entonces. No. Debe de tener. El diámetro. De la parte externa del balero. Miren. En este caso. Esa le queda bien. Y esa es la que vamos a ocupar. Y acá con el martillo de goma. Aquí le voy a dar unos. Unos golpecillos. Y ahí va para adentro. Ahí va para adentro. Ahí va adentro. Y creo que ya. Ya lo metimos porque ahí ya sentó. Miren. Si checan acá. Ahí ya sentó lo que es el. El balero. ¿No? Y pues por no dejar. Vamos a darle otro. Aquí. Listo amigos. Como le estoy pegando la parte externa. No la parte interna. Entonces. Pues el balero no se está estropeando. Entonces. Es importante que se. Que consigue. Este caso es un pedazo de tubo. Pero también. A veces. Con. Con diferentes tipos. Yo tenía también una pieza de un balero. Que era de suro. Y también le queda muy bien a este balero. Y pues a un tubo. Como es este el caso. Y pues con eso. Que cumpla con el diámetro. Se puede golpear. Y con un martillo de goma. Para no estropearlo. Para que el golpe no sea tan. Tan severo. Acá aunque se ve muy severo el martillo. Pues absorbe la mayoría de impacto. Lo absorbe el martillo. Entonces bien. Ya una vez. Poniéndolo bien. Nos aseguramos de que gire bien. Y vamos a dar la vuelta acá. Y el del retiempo. Y ya está dentro de su. De su posición. Miren. Chequen. Ya no era como el inicio. Ni el inicio se van a dar cuenta. Miren. Ya se ya nos da muchas vueltas. Zona diferente. Y pues no está cabeceando. Miren. Deben de vigilar eso. Que no esté cabeceando el balero. Miren. No tiene ningún juego. Entonces quiere decir que ahí nos quedó bien va. Ahorita vamos a. Pues a reapretar nada más los tornillos que sujetan a lo que es el disco. Porque pues esto ya nos está quedando amigos. Entonces. Ahorita lo que vamos a hacer a continuación. Ya nada más nos falta ya esta pieza. Miren. Que es el retén externo. Entonces vamos a meter ese retén. Y regresamos para que ya lo vean aquí puesto. Bien amigos. Pues miren. Ya por último. Vamos a echarle poca grasa acá. Vamos a echarle grasa aquí. Porque esa es la que. Se va a quedar lubricando. Lo que es el balero. Ahí ya le eché grasa. Y pues el retén. Este retén. ¿No? Este retén. No lo vayan a poner de esta manera. Porque si no. Cuando entre la flecha. Pues no va a sellar. Este retén. Pues va así. Pareciera que está al revés. Pero no va así. ¿Por qué? Porque aquí entra lo que es el capuchón de la flecha. Y aquí sella. Para evitar que se le metan de partículas por acá. Entonces este va así. Ahorita. Ahorita lo voy a meter. Aquí nada más lo vamos a guiar. Así. Aquí lo vamos a guiar. Y ahorita le voy a dar unos pequeños golpecitos. Con mi martillo de goma. Claro que no estropeando esto. Y pues. Me voy a ayudar aquí de un madero. Para darle unos golpecitos. ¿No? Para que lo podamos meter. Miren. Ahí va para adentro. Esto es lo que está con mi mano. ¿Por qué? Porque no. No es necesario echarle mucha fuerza. Y miren. Ahí ya sentó. Ahí ya está adentro el retén. Y pues nada amigos. Esto es respecto al cambio. De lo que fue los valeros. Y todo el kit. ¿No? Más bien todo el kit de valeros. ¿No? Que fueron dos valeros. Las dos. Las dos pistas. El separador. Y los dos retenes. ¿No? Bueno. Pues así nosotros lo hicimos sin prensa. Y lo que vamos a hacer a continuación. Miren. Ya chequen ya. No tiene juego ni nada. A continuación lo que vamos a hacer. Es montarlo ya en el carro. Y ahí les voy a dar también lo que son los torques. Entonces. Vamos a salirnos de acá ahorita. Del banco de trabajo. Y ahora vamos a ir al carro. Pues bien amigos. Ya estamos aquí en lo que es. La parte del carro. Y pues miren. Aquí ya. Pues ya tenemos aquí. Pues lo que es nuestro. Nuestro mango. Y lo vamos a montar. Y lo que vamos a hacer. Es por ejemplo. Pues ya como ya está bien limpiecito y eso. Entonces aquí. En donde está la rótula. Es lo primero que voy a meter. Si ustedes. Ya que están por aquí. Pues ya deben de checar su rótula. Miren. En este caso esta está dura. Porque. Pues está buena. Miren. Cuando ya se friegan estas. Pues ya el cubre polvo está roto. Y esta ya está muy floja. De aquí pues deben ir checando. ¿No? Que el buje de acá también esté bien. Esta terminal de dirección está buena. Miren. O sea. Si la dejo ahí. Pues no se cae. Cuando ya están arruinadas. Pues lógico que se caen. Pues por su propio peso. Entonces está. Está buena. Esta parte también. Pues debe de estar dura. Miren. Chequen. Ahí está dura. Pues si tiene movimiento. Pero lógico que no un movimiento así excesivo. ¿No? Y pues nada amigos. Acá está bien. Entonces lo que vamos a hacer. Es limpiar esto. Esta parte. Miren. Aquí yo agarré un trapo con gasolina. Y pues limpio esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte es la que va a entrar aquí. Por eso decía yo que el cubre polvo. Va así. Aunque pareciera que va al revés. ¿No? No está al revés. Así va. Porque este hule es el que va a entrar aquí. Entonces bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner esta. Vamos a ponerle la rótula. Y ya una vez poniéndola. Miren. Pues esta va a ir así. Y lo primero que vamos a hacer es. Pues empezar a guiarla acá. Y chequen. Mira ahí. Ya la metimos. Y ahorita la voy a sentar. Pues un poco bien. Y le voy a meter su tornillo. Entonces. Este es su tornillo. Vamos a meter aquí el tornillo. Y le voy a dar unos pequeños golpes con el martillo de goma. Para sentarla bien. Para que este llegue al ras. ¿No? Hay que ver que llegue al ras. Y una vez llegando al ras. Voy a meter su tornillo. Voy a hacer eso. Y ya regreso para que vean como quedó. Bien. Pues ya lo que hicimos fue meterla bien. Miren. Debe de quedarles al ras. Así como acá. Debe de quedarles al ras. Y ya una vez que les queda al ras. Pues entonces van a ocupar un dado 14. Y pues ya con esto. Pues van a apretarlo. ¿No? Pues no lo van a apretar. O sea. Con mucha fuerza por ahorita. Ahorita les voy a dar los torques más adelante. Nada más vamos a llegarlo. Para poder empezar a guiar las piezas. Después lo que vamos a hacer es voltearla así. Para que no se cueste tanto trabajo. Y vamos a tratar de meter esta. ¿No? Entonces. Esta vamos a tratar de meterla. Ahí está. Y aquí vamos a girar para que coincida. Listo. Ahí va para adentro. Y ahí ya nos coincidió. Pero lo que vamos a hacer es que este nos está estorbando. Listo. Ahí lo pasamos. Chequen. Acá ya entró. Y una vez poniéndolo. Vamos a meter. Aquí vamos a alinearlo al amortiguador. Vamos a poner ahorita su tuerca primero. La torca central. La torca central. Acá la tenemos. Recuerden que he dado 30. Acá vamos a meterla para que ya no se nos... Se nos esté saliendo. Acá está sudado. Acá está lleno más con la mano. Y ya una vez que... Que lo... Que lo metamos así. Ahora lo que vamos a hacer es... Aquí ya está guiado a lo que es el amortiguador. Entonces ahorita vamos a meter sus tornillos. Estos son los tornillos que... Que son de acá. Del... Del amortiguador. Y vamos a meter la mano acá abajo. Y la levantamos tantito para poder guiarla. Y listo amigos. Ahí va el primer tornillo. Y ahorita vamos a meter el... El segundo tornillo amigos. Entonces... Vamos a guiarlo. Ahí está. Vamos a meterlo atrás. Vamos a dar un empujón. Y listo. A veces amigos yo sé que... Pues prácticamente a veces los videos son bien largos. Pero pues... A veces no quiero omitir cosas. Y pues quiero que más o menos pues... Pues tengan toda la experiencia... O sea toda la experiencia que pues yo les comparto acá. ¿No? Porque estos pues... Ya les dije que no son tutoriales. No son experiencias que nosotros realizamos aquí. Y pues prácticamente se las quise... O sea se las quiero compartir. Y entonces por eso a veces se hacen muy largos los videos. Por eso si no estás suscrito. Suscríbete. Y... Y pues si ya estás suscrito. ¿No? Checa también otros videos que tengo acá en el canal. Y pues... Pues nada amigos. Activa también la campanita. ¿No? Para que cuando yo suba un nuevo video también te suene tu teléfono. Y pues ya estemos ahí en contacto. Y pues también si me escribes ahí en el Messenger. ¿Ves a Facebook también? Visita Facebook. También puedes escribir por ahí. O puedes escribir por el Messenger. Yo también les estoy contestando por ahí. Ya con varios de ustedes. Pues ustedes ya bien lo saben que he estado ahí platicando. Y pues nada amigos. Vamos a seguirle a... A seguir cambiando lo que es el... A seguir apretando lo que son los tornillos. Bueno. Pues ya una vez que hicimos eso. Vamos a apretar lo que son estos tornillos. Bien. Entonces. Este tornillo. Al inicio del video. Les di la medida. Parece que era 17. Ahorita déjenme checar bien. Ajá. Si era 17. Y pues vamos a apretarlos. Entonces para no hacer más largo el video. Voy a apretar los dos tornillos que están aquí. Los voy a apretar. Al llegue. Ahorita les voy a dar los torques bien. Y como se llama. Y regreso cuando ya están apretados. Pues para decirle que... ¿Cuál es el paso que va a seguir amigos? Bien. Pues ya apreté lo que son estos dos tornillos. Que son los del... Los del amortiguador. Los que sujetan el amortiguador con el mango. Y pues yo acá lo que hice fue meter unas pinzas de presión. Pero también ustedes pueden meter. Pues ya sea una perica. O pueden meter un dado 17. Y con mi matraca y dado 17. Pues prácticamente aquí es donde yo los apreté. Entonces esos ya están apretados. Así fue como los apreté los dos. Y pues listo. Son dados 17. Pues ya lo puse en neutral. Y miren. Chequen. Ya está aquí adentro. Ya gira. Y pues este nada más lo... Lo apreté al llegue. Yo te voy a agarrar mi matraca. De media. Y pues ya vamos a... No vamos a apretarlo. Así que al llegue este. Porque este se va a apretar ya cuando esté abajo. Porque pues yo no tengo pistola de impacto. También se puede hacer con la pistola de impacto. No. Facilitaría más. Pero yo ahorita lo estoy haciendo sin pistola de impacto. Lo hice sin prensa. Para que ustedes más o menos chequen. Pues como podrían cambiarlo. Si es que no tienen esas herramientas. Bien. Pues ya una vez que hicimos eso. El siguiente paso será poner la terminal de dirección. Miren chequen. Esta es la terminal. ¿No? Y pues la terminal. Pues vamos a ponerla en su sitio. Aquí. Y si se dan cuenta pues... Aquí es donde vamos a meterla. Y listo. Ahí está adentro. Y pues acá lleva una... Tuerca de seguridad. Igual es dado 17. Van a ocupar el dado 17 para... Prácticamente en los tornillos. Y pues esta es. La van a apretar. Y van a asegurarse de que... Pues coincida lo que es el orificio o el barreno que tiene... Lo que es el... El tornillo de la terminal. Con lo de la tuerca. Con el espaciador que tiene la tuerca. Entonces le falta un poquito más. Listo. Y ya una vez que está así vamos a... A meterle lo que es su chaveta. Y una vez que ya está adentro... La chaveta. Vamos a abrirla. Entonces vamos a abrirla aquí. Este es su seguro. Entonces... Ahí está. Bueno ya está puesta la tuerca. Y ya está el seguro. Bien. Una vez que ya está puesta lo de la terminal. Vamos a poner y vamos a asegurar lo que es el caliper. Para poner las balatas. No sin antes de primero limpiar lo que es el disco. Con un trapo con gasolina. Para que no contaminen las balatas. Entonces... Vamos al siguiente proceso. Bien amigos. Pues ya una vez que... Que esté así. Van a tener que limpiar bien lo que es su... Su disco. Para quitar todas las impurezas de grasa. Porque lo estuvimos agarrando a veces con los dedos. ¿No? Y ya una vez limpiándolo. Entonces es para limpiar la parte trasera. Y una vez que lo hayan limpiado. Para que no se contaminen lo que son sus balatas. ¿No? Entonces ya una vez que ya han limpiado. Entonces vamos a hacer... Vamos a poner sus espaciadores. ¿No? De las balatas. Vamos a montar sus balatas. Y voy a montar el caliper. Y ya vengo para mostrarle los tornillos. A donde van a tener que apretar. Ok. Pues miren. Ya puse lo que es el caliper. Y ya puse sus balatas. Entonces ya una vez que puse caliper y balatas. Aquí atrás tiene los tornillos. Que son los que sujetan. Como fueron estos. Voy a tratar de voltear la tantito. Ahí. Estos dos. Entonces ese dado lo van a apretar con un dado 14. Y pues ya en este caso yo ya lo apreté. Aquí lo apreté. Y acá le... Aquí los pude apretar así. Entonces yo ya los apreté. Ahorita les voy a dar los torques. Por si quieren torquearlo. También pueden torquearlo. Después de eso van a tener que apretar su freno. Para que el... La balata. La balata pues ya empiece a cerrar. Empiece a salir de... Lo que es este pistón de aquí. Y les empieza a comprimir. Para tener ya su calibración. Y eso va a ser... Pues todo respecto a lo del balero. ¿No? Entonces vamos a montar la llanta. Y ya una vez montando la llanta. Y montando las... Sus... Sus tuercas. Vamos a bajarlo para apretar la tuerca central. Ya darle su apriete final. Bien. Entonces antes de hacer eso. Voy a darles de una vez los torques. Para que por si lo quieren torquear ustedes. Pues ya tengan los... La información de los torques. Y también acá en el Instagram. Si ustedes van ahí les voy a dejar. Lo que son los torques que ocupamos. Y pues nada amigos. Se los voy a dar de una vez. Y ya para que ustedes los tengan. Bien amigos. Pues miren. Yo acá tengo ya mi torquímetro. Aquí. Yo ya torquí todos los tornillos. Les voy a dar los torques. Para que ustedes los tengan. En caso dado que quieran aplicar. Pues prácticamente. Pues el trabajo con torquímetro. Si no. Pues van a tener que apretarlos. Pues al llegue. ¿No? Los tornillos. O sea. Al llegue. Y un cuarto de vuelta. Se recomiendan apretarlos. Para que. Pues prácticamente queden bien. Bien sujetos. Pero pues yo les voy a dar. Los torques. Por si quieran aplicar. Pues las del torquímetro. ¿Va? Bien. Miren. La rótula. La que va aquí abajo. O sea. El tornillo de la rótula. Esa va a 46 libras pie. O 63. Newtons metro. La terminal. ¿Qué es esta? Esta es la terminal. Esa la van a aplicar. A 50 newtons metro. Que equivalen a 37 libras pie. O sea. La pueden. La pueden apretar. Pues. Ya sea en libras. O en newtons metro. Después. Esta tuerca. Esta tuerca. Que es la tuerca central. Esta lleva. 240 newtons metro. Que equivalen a 177 libras pie. Pero pues esta. Lógico que mi torquímetro no llega a eso. Esa si la voy a apretar. Cuando. Cuando la bajemos. La voy a apretar con el dado 30. Y prácticamente. A donde ya sienta. Que pues. Ya está apretada. Y nada más le voy a dar un cuarto de vuelta más. Como les había explicado. Y tal inicio. Bien. Los tornillos del amortiguador. Que son estos. Los que sujetan al tornillo del amortiguador. Estos dos. Los van a apretar. A 80 newtons metro. O a 59 libras pie. Ese es su equivalente. ¿No? Bien. Los tornillos. Que sujetan. Al cálper. Por ejemplo estos. Estos dos tornillos. Que están acá. Que pusimos. Bueno. Pues esos. Los van a apretar. A 95 newtons metro. Prácticamente. Equivalen a 70 libras. A 70 libras pie. Ese es el torque. Que le van a aplicar. Y pues. Ya nada más. Nos quedaría. El tornillo. El tornillo. El tornillo. Que sujeta el mango. Y ese es el único. Que nos. Que nos va a quedar. Pues ese. Te digo que sujeta el mango. Es este. Miren. Por si los llegan a. A ocupar. ¿No? El torque. Este es el que. Nosotros no lo quitamos. Pero pues también se los voy a dar. ¿Va? Este. Este tornillo. Que sujeta el. El. El mango. Bueno. Pues este va. A 28 newtons metro. Que equivale. A 21 libras pie. Ese. Por si lo llegan a quitar. Alguna vez. Pues ese es su torque. ¿No? Si quieren ocupar el torque. Pues son libres de ocupar el torque. Ya se los di aquí. Y si no. Pues como les había yo dicho. ¿No? Pues lo aprietan duro. Y en donde sientan. Que ya llegó. Pues su límite. Entre comillas. Pues nada más. Le dan un cuarto de vuelta. A los tornillos. Y listo. ¿No? Para que quede bien sujeto. Y no. No se vayan a zafar. Bueno amigos. Pues ya nada más. Voy a poner la llanta. Y regreso con ustedes. Para girarlo. Y ver que ya no va al río. Pues bien amigos. Ya completamos lo que es el proceso. Pues ya completamos. Pues lo que es la llanta. Y. Pues nada amigos. Pues. Esto va a ser yo creo que todo. Pero pues si llegaste hasta aquí. Al final del video. Pues déjame agradecerte. Por todo el apoyo que me has dado. ¿No? Aquí abajo en el Instagram. Te dejo lo que son los torques. Y todo lo que ocupamos aquí. Si tienes dudas. Pues ves al Facebook. En el Facebook. Y me puedes preguntar por el Messenger. ¿No? Ahí les estoy contestando a varios de ustedes. Ustedes ya lo saben. Y. Pues nada amigos. Pues. Activen la campanita. Para que. Pues les lleguen. Pues notificaciones. Cuando yo suba yo un nuevo video. Y ahorita vienen otros videos. Interesantes. Que son de la Voyager. Que también a ustedes les gusta mucho. Lo de la Voyager. Ya tengo unos nuevos. Que estoy haciendo. Y pues espero que también los apoyen. Y les gusten. ¿No? Ojalá. Y puedan pasar por el canal. ¿No? Y pues apoyar. Los videos también que tengo de Matiz. De. Y de otros carros. Pues a veces. Nos puede ayudar en algo. Pues la información que a veces les comparto a ustedes. Y pues nada mis amigos. Yo creo que eso es todo lo que vamos a ver hoy. Y pues nada amigos. No se olviden que yo soy Jul. El que está grabando es Dan. Y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!